Seguimos en este análisis que estamos realizando previo al inicio de la Vuelta al Táchira en bicicleta este domingo 15 de enero en su edición 58 y vamos con lo que va a ser el penúltimo capítulo, el último sorbo de montaña y que esperamos en esta versión del 2023 pues la Vuelta todavía esté peleada y haya la posibilidad de que allí los ataques y la estrategia de algunos pues desbanque a quienes están en los primeros lugares, generalmente pues ha sido la etapa del Cerro del Cristo el Rey allí en Capacho la de consolidar al campeón, a excepción de aquella Vuelta loca de José Mendoza cuando se fundió en esa última etapa y donde por esas cosas de la vida de Carambola como en el Villar José Eladio Chavarría, el corredor costarricense, se ganó la Vuelta sin haberla perseguido siempre estando allí a rueda, con buena óptica, buenas piernas, tomaba buenas ruedas, sin equipo prácticamente con dos compañeros y se encontró la Vuelta allí en el Cerro del Cristo en una carrera revolcada entonces en los últimos años en el Cerro del Cristo lo que ha terminado es de ratificar el liderato de quien va en ese momento en primer lugar, esperemos que este año todavía pues las diferencias sean mínimas y que hayan varios candidatos opcionados allí al título del 2023 la etapa pues tiene la particularidad que luego de tantos años estar pregonando que la Vuelta volvía a territorio colombiano pues se va a hacer el circuito binacional allí entre el municipio Pedro María Ureña de Don Capital Ureña, San Antonio del Táchira, municipio Bolívar y por supuesto la ciudad de San José de Cúcuta en el departamento del norte de Santander allí se van a dar un total de varias circunvalaciones para luego pues venirse hacia la pedrera y luego iniciar pues el ascenso hacia el Cerro del Cristo el Rey 137 kilómetros exactos saldrán del punto del constructor en Ureña llegada frente al monumento del Cristo el Rey en Capacho con cuatro sprints, dos bonificables, dos de punto y dos premios de montaña de segunda categoría incluyendo de la raya de sentencia. Bueno me imagino esta etapa es una etapa muy bonita realmente esa parte transitando el pueblo llegando a la parte de Colombia todo lo que es la población de Cúcuta será una etapa muy muy bonita realmente muy vistosa la primera parte completamente plana es una etapa que por lo general según la experiencia que nosotros hemos tuvimos pues buscamos los velocistas buscaban los sprints quienes están peleando esta clasificación de los sprints es una etapa ideal no tienen nada que esperar cuando ya entrompen lo que es el premio de montaña ya cuando pasen la alcabala prácticamente es pura subida pero los velocistas van a van a van a van a liberar una batalla muy bonita y por esos puntos la la parte que más creo que quedan los recuerdos de todos los corredores que han estado en la vuelta al táchira es la etapa del cerro el cristo es una etapa donde toda la población de chirense toman esos días y ahora prácticamente se ha vuelto un tríptico de montaña vuelta al taché casa del padre cerro el cristo y la grila grita tríptico de montaña son las tres etapas clave pero obviamente ya no tanto como cuando teníamos ese equipo de lotería del táchira contra alcaldía de cabimas cuando estaba josé chacón jon nava freddy varga todavía va a correr y bueno pero pero no tiene ese equipo esa solidez esa solidez que tuvieron manuel guevara tome alcedo eran corredores que tomaban este circuito y podían voltear la carrera en ese circuito de por sí que a josé rujano una contra nobel básquet se le puso muy fea y en esta etapa y tiene hasta ahora dos históricos protagonistas en dos partes diferentes a lo largo de ya 60 años del giro andino primero carlos alberto maya que él casi que su etapa predilecta luego el de acá el de varinitas jim y josé briseño que la ha ganado en tres oportunidades pero por ahí puede asomarse un tercero y sería el primero que la gana tres años consecutivos josé antonio alarcón también del vigía como carlos maya que busca pues también ese día vestirse de gloria si bien no va a pelear la vuelta pero es uno de los gallos y sobre todo para esta etapa de acuerdo como estén las clasificaciones que le dan rienda suelta y él buscar la victoria bueno si como estábamos hablando cuando un corredor gana el año anterior siempre le colocó un asterisco esa carrera porque la gano y quiere repetir que haga alarcón ha ganado un corredor con bastante experiencia el año pasado no nos sorprendió después de que ganó esta etapa diciendo que se iba a retirar del ciclismo ya de élite pero ofertas que realizaron desde guadalupe dio un año más luego el equipo de la guaira lo acogió y salió otra oportunidad de equipo de equipos reales como fue el equipo de trujillo porque hay aunque cuando digo equipos reales hay muchos que no son equipos hay estructuras que se forman netamente para la vuelta al táchira y que por lo precario que es nuestro ciclismo pues tienen cabida pero si estuviéramos en una situación por decir algo de países como argentina o de países como colombia no pudieran o sea para usted puede aspirar a ya correr una vuelta a colombia necesita correr las carreras previas previas todo el año o si vas a correr la vuelta san juan tienes que estar ahí a menos que sea un equipo continental y que tenga una estructura pero eso genera que hay una estructura ciclística realmente la estructura ciclística de venezuela se vino a menos al caerse pues los grandes patrocinadores por una parte la lotería del táchir y por otra parte la alcaldía de cabima con con hernán alemán quien era quien le ponía toda la voluntad posible conseguía recursos donde no los había si los tenía que llevar los corredores para su casa el alcalde de cabima lo llevaba pero esas estructuras se acabaron y al parecer no ha habido el relevo porque no ha habido el músculo económico para 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 mantener unos equipos estables durante todo el año a excepción del esfuerzo que hace miguel uveto con el equipo venezuela país de futuro pero que un equipo que que no se le puede negar todo el talento que tiene pero un equipo más de formación porque no hay la capacidad tampoco económica